La terpinafina se utiliza principalmente para tratar infecciones fúngicas. Aquí tienes una lista de sus usos más comunes. Tinea pedis, pie de atleta. Alivia la picazón, el enrojecimiento y el malestar causado por hongos en los pies. Tinea corporis, tinea corporal. Trata infecciones fúngicas en el cuerpo, eliminando el enrojecimiento y las lesiones cutáneas. Tinea inguinal, eficaz contra las infecciones fúngicas en la región inguinal. Onicomicosis, infección de uñas. Elimina los hongos que causan el enrojecimiento, la decoloración y el desmoronamiento de las uñas. Tinea capitis, tinea del cuero cabelludo. Trata infecciones fúngicas en el cuero cabelludo, mejorando la salud del cabello y la piel. Más adelante, profundizaremos en cómo la terpinafina puede mejorar tu salud al eliminar las infecciones fúngicas de manera efectiva. No te lo pierdas. Mecanismo de acción de la terpinafina. La terpinafina actúa inhibiendo la enzima escauleno-eposidasa, que es esencial en la biosíntesis del ergosterol, un componente clave de la membrana celular de los hongos. Al bloquear esta enzima, la terpinafina causa la acumulación de escualeno dentro de las células fúngicas, lo que resulta en su deterioración. Y más adelante, te contaré por qué este mecanismo de acción hace que la terpinafina sea tan efectiva en el tratamiento de infecciones fúngicas. Beneficios de la terpinafina. La terpinafina ofrece varios beneficios importantes para quienes sufren de infecciones fúngicas. Eficacia rápida. Proporciona alivio rápido de los síntomas y eliminación de la infección. Amplio espectro de acción. Eficaz contra una amplia variedad de hongos que causan infecciones de la piel, uñas y cabello. Tratamiento conveniente. Disponible en varias formas, incluyendo tabletas orales y cremas tópicas. Alta tolerabilidad. Generalmente bien tolerada en pocos efectos secundarios. ¿Cómo tomar terpinafina? La dosificación y la forma de administración de la terpinafina varían según la condición que se esté tratando y la respuesta individual del paciente. Aquí tienes una guía general. Infección de la piel. La crema tópica se aplica una o dos veces al día durante una a dos semanas. Infecciones de las uñas. Las tabletas orales se toman generalmente 250 miligramos una vez al día durante 6 a 12 semanas. Infecciones del cuero cabelludo. Las tabletas orales se toman generalmente 250 miligramos una vez al día durante 6 semanas. Es importante seguir las instrucciones de tu médico y no automedicarse. Siempre complete el curso completo del tratamiento para asegurarte de que la infección se elimine por completo. Pronto te hablaré de los posibles efectos secundarios de la terpinafina y cómo minimizarlos. Quédate para conocer toda la información. Efectos secundarios comunes de la terpinafina. Al igual que todos los medicamentos, la terpinafina puede causar efectos secundarios. Los más comunes incluyen problemas digestivos, náuseas, diarrea, dolor abdominal y pérdida de apetito, sistema nervioso, dolor de cabeza y mareos, reacciones cutáneas, erupciones, picazón y enrojecimiento en el sitio de aplicación tópica. El uso de terpinafina puede ser considerado con precaución en ciertas poblaciones, ancianos, puede tener un mayor riesgo de efectos secundarios hepáticos y renales. Se recomienda usar la dosis más baja efectiva. Pacientes con problemas renales o hepáticos requieren monitoreo cuidadoso y posibles ajustes de dosis. Personas con enfermedades crónicas deben discutir con su médico los riesgos y beneficios antes de usar terpinafina.